Astrología Védica Presentación resumida Introducción a la Astrología Védica La Astrología Védica o Yotish, la ciencia de la luz, tiene su origen en India hace más de 5.000 años. Los Rishis son los yoguis, literalmente videntes, que dedicaban su vida enteramente a la meditación y prácticas espirituales. Entre ellos se encuentra el sabio Parashara, padre ilustre de Srila Vyasadev, autor o compilador de los Vedas. También está Vrigu Rishi, Vashistha Rishi y muchos otros más. De estos profundos estados meditativos, surgió en forma de revelación toda la ciencia del yoga, así como Astrología, Música, Mantras y el Ayurveda, la ciencia de la salud, las cuales son originalmente ramas de una misma ciencia. La Astrología Védica o Yotish, es por lo tanto de naturaleza espiritual y pretende ayudar a comprender el karma personal a través del estudio del tiempo. Por esa razón se le llama Kala Vidya, o la ciencia del tiempo. Las acciones que ejecutamos en un ciclo de tiempo van a crear nuestra cuota de karma o efectos agradables y desagradables que debemos experimentar. Por medio del yoga o la ciencia de la acción, aprenderemos a no generar más karma que nos ate a este mundo, sino a lograr la liberación. Karma Es el principio o ley universal de acción y reacción, causa y efecto. Cada acción que se hace a partir del pensamiento e intención generará un fruto que deberemos cosechar, una situación de la vida que deberemos experimentar, que podrá ser de bienestar o sufrimiento. dependiendo del tipo de acción. La vida es una escuela hacia la iluminación, donde aprendemos a través de experiencia y error. Cada acción egoísta o dañina genera un sufrimiento que nos enseña una lección, y cada acción generosa, sin egoísmo, nos genera situaciones favorables para la iluminación y la felicidad. Los efectos de la acción pueden tardar en manifestarse y no alcanza una vida para aprenderlo todo. Por eso existe la reencarnación, como una forma de continuar el aprendizaje cosechando los frutos pendientes del pasado. Cuando nacemos, no lo hacemos por casualidad en cualquier lugar y momento, sino que será en el tiempo correspondiente de acuerdo a nuestro karma pasado, donde continuaremos lo que hemos dejado pendiente. Los Vedas declaran que los planetas y las estrellas son los instrumentos mediante los cuales el karma actúa, y analizando su posición en el momento del nacimiento, podemos comprender cuál es nuestro karma que se manifestará en esta vida, así como los samskaras, impresiones o tendencias mentales del pasado que están en nuestro subconsciente. Los reishis o sabios comprendieron la vida humana en cuatro aspectos, los cuales analizamos en una carta natal. Dharma, ley divina, es el deber o responsabilidad principal en la vida. Tiene que ver con la conciencia ética y moral, reconociendo el deber y justicia en cada situación y actuando de acuerdo a ello. Cada uno, por arreglo de nuestro karma previo, tenemos una tarea que hacer en esta vida, una responsabilidad o deber de servicio que será nuestra forma de purificación para evolucionar y progresar espiritualmente. Cumpliendo el propio deber sin apego, saldamos las deudas previas sin generar nuevas. Arta, prosperidad, es la necesidad de mantener el cuerpo físico y sus necesidades materiales. prosperidad económica, trabajo, profesión, carrera, posesión o carencias de comida, hogar y bienes materiales son considerados y analizados. Cama, deseos o disfrutes. se relaciona con la capacidad de disfrutar de los goces de la vida, vida afectiva y sexual, arte y belleza, así como la capacidad de obtener los objetos deseados. Esto depende del karma previo y puede ser visto en la carta natal. sin embargo, el apego a los placeres sensoriales y los deseos es considerado como un obstáculo hacia la paz interior y causa de futuros sufrimientos. Moksha, liberación o iluminación. Es la meta de la vida y propósito de la existencia misma y es considerado el aspecto más importante. Consiste en la liberación definitiva del sufrimiento a través de la realización de nuestra naturaleza divina y eterna y la fusión de la individualidad con la conciencia cósmica o Dios. De esa manera se rompe el círculo del karma o samsara rueda de nacimientos y muertes para permanecer en la infinita conciencia de unidad y dicha. Esto requiere una dedicación de la vida al sadhana o prácticas o prácticas espirituales como el yoga, meditación, la fe, la devoción y la renuncia a los apegos. La astrología nos puede ayudar a determinar qué tipo de sadhana o yoga puede ser más natural o conveniente, mantra o tipo de deidad, tipo de maestro espiritual, etc. Carta natal Se conoce como Yataka o astrología natal y es actualmente una de las ramas más estudiadas y practicadas. Se usa para ver cómo estaban los planetas al momento del nacimiento y analizando tal información se puede evaluar la vida de la persona en todos los aspectos. Temas como las tendencias naturales, vida de pareja, estudios y viajes, vida social y familiar, etc. Periodos y tránsitos planetarios, Dashas y Gochara Permite saber en qué momento de la vida se podrán manifestar las diferentes situaciones y tendencias kármicas y periodos favorables o desfavorables para los diferentes aspectos de la vida. Nimitas Analizar y estudiar las señales de la existencia en la forma de presagios, sueños y augurios que suceden externamente e internamente. es una de las ramas más dinámicas y prácticas que se pueden aprender y sirve de guía al momento de hacer prashna, astrología natal y muhurtas. Mujurta consiste en elegir el momento astrológicamente auspicioso o favorable para comenzar una actividad importante en la vida. Ejemplo Inauguraciones Iniciaciones Ceremonias Matrimonios Cambio de trabajo Viajes Compra o venta de objetos importantes Mudanzas Etc. Prashna Consiste en contestar una pregunta o duda importante a través del análisis planetario al momento de realizar la pregunta. Se le llama también astrología horaria o del momento. Diferencias La principal diferencia es que la astrología védica utiliza el zodíaco sideral mientras que la occidental utiliza el zodíaco tropical. Este último está basado en los equinoccios mientras que el sistema sideral tiene en cuenta la precesión de los equinoccios fenómeno astronómico que hace que cada año el equinoccio sea una fracción de grado menos. Hoy en día hay una diferencia cercana a 24 grados entre un zodíaco y el otro. Esto hace que la posición de los planetas pueda cambiar de signo o constelación de un sistema al otro. Las posiciones de los planetas en los respectivos signos en el zodíaco occidental no corresponden con su verdadera ubicación con respecto a las constelaciones, sino que es más bien un zodíaco simbólico en ese sentido. El zodíaco tropical tiene su uso en la astrología védica también, especialmente está relacionado con las estaciones, cosechas y otros factores mundanos y en gran medida con los efectos del sol, pero carece de precisión en otras áreas. Existen también diferencias en las técnicas interpretativas y predictivas, aunque también hay muchas similitudes y técnicas comunes. Una de las características únicas de la astrología védica es el uso de 27 nakshatras o estrellas, lo que da una división más sutil y precisa del zodíaco y dentro de cada constelación. La ubicación de la luna en una de estas estrellas es considerada como la estrella natal, lo que indica con gran precisión ciertas tendencias en la personalidad, así como karmas relacionados. Otra herramienta única de la astrología védica es el sistema de dashas o periodos planetarios, lo cual es utilizado con mucha precisión para predecir periodos de la vida y la manifestación de eventos importantes. Existen también diferencias en la forma de calcular los aspectos, las casas y otros factores. Para quienes están familiarizados con la astrología occidental, recomendamos no mezclar los dos sistemas. sino utilizarlos por separado, cada uno con sus respectivas reglas y técnicas. Lagna El ascendente es la parte del cielo que refleja y marca de por vida el pivote de todas las circunstancias que estaremos expuestos en esta vida. Si miramos el horizonte este y si vemos detrás de los signos, veremos las constelaciones o signos del Zodíaco que se están elevando en un radio de dos horas por cada signo. Estas inmensas secciones de 30 grados del círculo del espacio que nos rodea todo el tiempo están ascendiendo uno tras otro durante todo el día. La razón de que el sol sale y se pone cada día se debe a que la tierra está rotando sobre su propio eje. Así como lo hace el sol también lo hacen los signos del Zodíaco debido a la rotación de la tierra sobre su propio eje. En cualquier momento si miramos al este el signo que se está elevando se conoce como el signo ascendente o el ascendente o lagna. Todos estos términos significan lo mismo y lo mismo es con los planetas. La exactitud del ascendente o lagna en grados minutos y segundos es en la que estamos interesados. Podemos decir que alguien tiene el ascendente a 29 grados del signo ascendente de Sagitario. Por lo tanto estamos interesados en el ángulo exacto. El lagna es muy importante. Rige sobre el cuerpo y la vida en general. Las aflicciones al ascendente son muy significativas. es el punto principal de la carta astral. El lagna es la casa uno y en base a esto se diseña la carta astral. Sin el agna no podremos tener una carta. No es opcional. El agna está basado al lugar del nacimiento de uno así como el momento o la hora. Si uno nace en Lima a cierta hora y si miramos hacia el este veremos al signo ascendente pero si alguien nace en Nueva Delhi India en el mismo instante verá otro signo que asciende por su horizonte local y esto se debe porque la tierra es redonda. Mirar al este desde cualquier punto de la superficie de la tierra va a producir un diferente punto de observación en el gran zodíaco circular que nos rodea. La importancia del signo ascendente es el que determina todo lo relacionado a nuestro cuerpo el Agna tiene que ver más con nuestro cuerpo y la vida en general. Si el Agna se ubica en un buen signo materialmente y es aspectado o influenciado por planetas benéficos indica que la vida del individuo será fácil será saludable y tendrá buena apariencia. Si las influencias son contrarias indica que los efectos en la vida también serán adversos. Hemos puesto al Agna en la lista de planetas debido a que funciona mucho como un planeta y es un punto muy importante en la carta astral. los planetas y lo que representan el sol atma el alma ego realización la influencia prestigio poder valor salud el ojo el bienestar general el calor el esplendor el padre el rey la realeza el favor real la luna el corazón la comprensión las inclinaciones las emociones el sueño la felicidad el buen nombre y fama el lustre facial mimos favor real la afluencia viaje los depósitos de agua Marte la vitalidad el valor el deseo el enojo el escándalo las enfermedades los enemigos la oposición las controversias las armas el comandante de un ejército las propiedades inmóviles el hermano más joven las relaciones con los primos Mercurio la inteligencia la discriminación discurso expresión educación aprendizaje matemática lógica astrología conocimiento médico y profesión la escritura la publicación el intermediario en comercio o política la diplomacia bailes la mezcla de cosas los árboles frondosos las piedras preciosas los encantos los amuletos los tíos maternales los amigos júpiter la sabiduría el aprendizaje la corpulencia los actos de mérito religioso la devoción a dios antepasados y seres superiores los lugares santos las escrituras la habilidad de aprender la filosofía el dar limosnas o donaciones la benevolencia la riqueza el respeto los hijos la religión los preceptores la fruta y los árboles de fruta venus el esposo las materias políticas sexo los placeres de los sentidos el canto la poesía los olores los ornamentos la joyería todos los artículos de lujo la cooperación con y de otros las flores los árboles florecientes la belleza la compra y venta las vacas y los lugares acuosos Saturno la longevidad la vida la muerte la adversidad la disciplina la humildad las pruebas la pobreza el sustento el servilismo la conducta injusta el aprendizaje de las ciencias y los idiomas extranjeros las búsquedas agrícolas los minerales los aceites las cosas enterradas profundamente en la tierra y las que salen de allí los sirvientes reparación el compromiso el castigo la malicia la cojera lo muy antiguo y el pueblo rajo el nodo norte de la luna el abuelo paterno el argumento engañoso el discurso áspero el juego por dinero el movimiento los viajes los más bajos los extranjeros las serpientes la mordedura de serpiente el robo la maldad lo escondido intrigas las enfermedades superficiales Ketu el nodo sur de la luna el abuelo materno el consumo el dolor la fiebre la herida la brujería los problemas causados de los enemigos los animales el perro el gallo pájaros con manchas o de colores en las barrigas la filosofía y la salvación las 12 casas y sus significados si se conocen bien los significados de los signos del zodíaco se pueden investigar fácilmente los significados breves para las 12 casas del horóscopo son convenientes para nuestros propósitos además del interés básico y educativo primera casa el ego cabeza el cuerpo la personalidad el temperamento mental la salud segunda casa los ojos la cara los dientes la parte superior de la garganta el discurso la riqueza la familia tercera casa los brazos la más baja parte de la garganta los hombros los hermanos las hermanas el valor los medios de comunicación cuarta casa el pecho el corazón la madre la propiedad los amigos los empleos y la felicidad quinta casa el estómago la educación la inteligencia los hijos las hijas sexta casa la región del ombligo la enfermedad los enemigos las deudas el dolor las rutinas séptima casa la sociedad las relaciones sexuales el esposo la parte del cuerpo debajo de la cintura y abajo de los órganos genitales octava casa los órganos genitales el ano la muerte los legados el conocimiento secreto novena casa las caderas los muslos la religión el dharma devoción a dios prosperidad el preceptor religioso gurú el padre décima casa las rodillas parte de atrás estatus y posición en la vida actividad honor del gobierno un décima casa los muslos de las piernas los amigos ingresos asociaciones duodécima casa el gasto la pérdida el goce sexual el ojo izquierdo los pies el encierro como se mencionó los planetas tienen una tendencia natural por ejemplo marte es fogoso un soldado y agresivo saturno es otro ejemplo es lento caído y un arduo trabajador estas tendencias naturales son ayudadas o bloqueadas por la naturaleza de los signos por la cual ellos se mueven estas interacciones se analizan muy cerca en la carta astral los signos donde se ubican transmiten sus naturalezas sobre las diferentes partes de nuestras vidas por ejemplo el signo en la casa el cual rige el cuerpo grandemente afectará la naturaleza de nuestro cuerpo el signo en la casa 2 afectará el ahorro de nuestro dinero y de la forma de la que hablamos ya que la casa 2 rige estas cosas el signo ocupado por la casa 3 puede atenuar nuestro acercamiento a los hermanos menores y el grado escolar ya que la casa 3 rige estas cosas y así por el estilo entonces pensemos que las casas rigen partes específicas de la vida mientras que los signos son más agentes que matizan por así decirlo que añade un carácter específico las casas rigen las cosas los signos dan el carácter esta es una buena regla básica que se tiene que recordar combinaciones los signos tienen un color natural o radiación de ciertas cosas por ejemplo piscis y radiapaz y calma esta longitud de onda o rayo escogido por cualquier planeta en piscis y su inclinación o combinación con el rayo del propio planeta o longitud de onda forman un rayo combinado por ejemplo si saturno está en piscis en una carta astral podemos combinar paz con trabajo bajo o mediocre y la persona encontrará paz en un trabajo mediocre si saturno se encuentra en virgo el cual rige la agricultura la persona se encontrará en un trabajo relacionado de alguna manera con la agricultura dependiendo por supuesto de otros factores de la carta el punto importante de recordar es combinar la naturaleza del signo con la naturaleza del planeta para determinar un efecto resultante esto también sucede para los aspectos si un planeta aspecta a un signo refleja su naturaleza sobre la casa donde el signo reside y por último los asuntos gobernados por esa casa y ese signo combinados adoptan algunas cualidades del planeta que aspecta por lo tanto la llave del yotish es ser capaz de combinar mentalmente muchos factores hacia una lectura cohesiva el yotish entendido combina los efectos de los signos las casas y los aspectos como una base regular rachis o signos aries aries es juvenil y nunca maduro como el primer signo lleva todas las cualidades de juventud rapidez agilidad y energía debido a que está regido por Marte tiene consigo agresión y fuerza como un signo de fuego es mejor cuando es ocupado por Marte Júpiter y el sol que son tres planetas que rigen tres signos de fuego por lo tanto aries es el signo donde el sol se encuentra mucho más fuerte debido a que aries es muy apasionado para la vida la rapidez la agresividad la felicidad la juventud por lo tanto Saturno odia aries y es el signo donde se debilita la debilitación significa que el signo para un planeta le quita todo su poder debido a que Saturno es lento la velocidad de aries le causa dolor Saturno es viejo y la juventud de aries le causa dolor y así por el estilo como se declara los dos puntos más sensitivos de cualquier carta son la luna y el lagna podemos conocer un signo muy bien solo mirando la carta de la persona y viendo el signo donde se encuentra la luna o el lagna por ejemplo las personas que tienen la luna en aries tienen pensamientos rápidos acciones rápidas y decisiones inesperadas y dejan las cosas muy rápidamente también aries no tiene tolerancia solo habilidad de rapidez Tauro Tauro está regido por el lujoso y amante Venus Tauro es el signo de la belleza el lujo felicidad comodidad y todas las cosas bonitas Tauro es simbolizado por un toro es muy difícil mover a un toro y un toro furioso es peligroso por lo tanto Tauro rige sobre un hogar establecido y fijo y Tauro afecta a las personas en querer conseguir cosas establecidas y dejarlas en esa forma Tauro es uno de los tres signos de tierra los signos de tierra rigen las cosas terrestres tal como el pragmatismo y provisiones materiales como el primer signo de estos tres signos Tauro es el principal con la belleza y la gracia de Venus detrás de él Tauro siempre procura o arregla cada circunstancia terrestre y debido a que la tierra es sólida las cosas que Tauro crea también son sólidas y duraderas y no temporales como las cosas creadas por los signos de aire que son susceptibles a ser sopladas y a desaparecer Géminis Géminis es un signo de aire regido por Mercurio los pensamientos las ideas vivir en el aire por decirlo así que no tiene forma terrestre Mercurio se relaciona con los pensamientos hablar los tratos acuerdos el llevar de las masas etc Géminis es el primer signo de aire y el primero entre los signos de aire Géminis tiene cierto dominio de los mensajes que viajan en el aire que puede ser amigo íntimo de la publicidad de la TV radio y otros Géminis tiene la tendencia de ser abierto a todas las ideas y por lo tanto es muy bueno para los estudios aprendizajes educación enseñanza escuela cosas que se repiten y publicaciones de libros y así por el estilo la unión de un par de amantes para intercambiar el amor es una clase de encuentro el cual Géminis apoya a esto muy bien Géminis y Mercurio dan mucho apoyo a las conversaciones los mensajes y las negociaciones y no mucho a lo que es compartido Mercurio y sus signos son más manejables en los mensajes y la información y no tanto en el contenido específico de cada mensaje hay muchas cosas que pueden llevar los mensajes sin importar el contenido como los discos de las computadoras librerías líneas telefónicas escuelas los espejos internet etc y todas estas cosas tienen un toque de Mercurio Géminis o ambos dentro de ellos donde sea que se ubique Géminis en la carta natal allí se encontrará un intelectualismo si Géminis está en la casa uno encontraremos una persona inclinada a las comunicaciones y a los negocios si Géminis ocupa la casa siete la persona tendrá la tendencia de hacer negocios y tratos con la esposa si Géminis ocupa la casa nueve la persona tendrá la tendencia a intelectualizar la religión pero necesariamente no se comprometerá con ninguna religión esto no necesariamente implica profundidad de carácter o profundidad de sabiduría la cual requiere la ayuda positiva de Júpiter y Saturno un soldado puede enseñar en la escuela todo lo referente a la guerra pero puede volverse un miedoso cuando tiene que participar en una cáncer cáncer el llamado cárcata en sánscrito el cual significa el círculo y el cangrejo la criatura del mar el ejemplo del cangrejo es significativo debido a que los cangrejos viven cerca del mar y cáncer es un signo de agua los cangrejos son particulares acerca de la protección esto debido a que se mueven lentamente y que sus cuerpos son muy blandos por lo tanto ellos tienen conchas muy duras y uñas para ayudarse a ellos mismos para sobrevivir ellos tienen la tendencia de permanecer en agujeros en las rocas para que tengan más protección ellos a menudo habitan en conchas para protegerse de otras criaturas cáncer es uno de los signos más sensitivos todos los signos de agua son sensitivos pero este es el líder al agua no le interesa lo que hay alrededor los obstáculos y asume la forma de cualquier cosa que se le cruce el signo es por lo tanto ajustable suave sensitivo generalmente necesita protección y un sirviente natural de aquellas personas o lugares que dan refugios cáncer está regido por la luna y la luna refleja la luz del sol y también lo hace cáncer siempre buscando reflejar la gran luz o glorificar o servir cáncer se siente dependiente y necesitado y por lo tanto tiene una tendencia natural de depender de los demás si todo es seguro es un buen signo pero si las cosas no están seguras es probable que use sus garras para herir o amenazar como cáncer es el único signo regido por la luna y leo el único signo regido por el sol mucho de la naturaleza de los principios femeninos y masculinos son tomados de estos dos planetas y de sus dos signos el principio masculino es independiente y controla mientras que el femenino es dependiente y sumiso el masculino es fuerte en el mundo material mientras las cualidades femeninas son de más ayuda para poder liberarse de este mundo lo primero y lo principal se necesita en la vida espiritual es tener una actitud sumisa y humilde hacia lo divino y debido a eso las cualidades femeninas nos ayudan a liberarnos si necesita a alguien que esté preocupada en arreglar o proteger la casa o se ocupe de la alimentación y el cuidado de los hijos dependientes la mejor mujer como esposa es la canceriana Leo Leo es el único signo regido por el sol es un signo de fuego impar y masculino y fijo no es móvil o mutable por lo tanto Leo es el signo más excelente de dominio masculino siempre a los líderes políticos se les encuentra en sus cartas astrales el sol o la luna en Leo o el ascendente Leo esto es muy común entre todas las personas aquellos que tienen estas ubicaciones prominentes de Leo siempre tendrán momentos difíciles en someter a los demás y por lo tanto ellos se elevan en posiciones de liderazgo debido a que ser un seguidor es algo raro en ellos si necesita alguien con mucha fuerza de voluntad que nunca sucumbe a las oposiciones Leo es su hombre Virgo Virgo es llamado Kanya en sánscrito Kanya significa hija o virgen Virgo es un signo de tierra y femenino Virgo rige sobre la naturaleza generosa en India las hijas vírgenes son consideradas mucho como la tierra misma llena de posibilidades de producir las necesidades de todos Virgo es inocente hermoso de tierra y al ser regido por Mercurio tiene conexiones con los aprendizajes es un hecho que Virgo es un signo seguro de los escritores y editores personas con ubicaciones planetarias mentales importantes lagna luna sol o mercurio en Virgo inclina a ser escritores editores comunicadores etc el símbolo de Virgo es una joven muchacha sentada en un bote llevando libros y granos frescos cosechados del campo esto simboliza la naturaleza de Virgo Virgo rige sobre la agricultura debido a que la agricultura está basada principalmente por la preparación del suelo cuando el medio ambiente y el suelo son realmente saludables y buenos cosas buenas crecerán en ese suelo la joven muchacha en el bote es saludable feliz y consciente ella es joven y con conocimientos Virgo rige que el estado coqueto de aprendizaje donde las personas sienten un conocimiento abundante y se sienten orgullosos de ello es debido a esto que es bueno para los escritores y editores les gusta usar el intercambio de conocimientos Virgo es un signo más conocido por producir editores y escritores Libra Libra es llamado Tula en sánscrito que significa balanza Tula es usado en el verso en sánscrito para ver cuánto pesa uno o cuál es su posición es algo más profundo que una simple balanza Libra es el único signo móvil de aire Libra está regido por Venus y en este signo se produce la exaltación de Saturno y la debilitación del Sol todas estas cosas nos dicen mucho del signo Libra en Libra todos somos iguales en Libra se habla se es amistoso y se es práctico y real nadie puede moverse por allí como Libra como un signo móvil de aire siempre está por allí constantemente no se debe tratar de encerrar a Libra Saturno se exalta en Libra y el Sol se debilita Libra es un mercado lleno de gente aquel que se pone en una esquina por un día y en otro otra esquina otro día sus colores vestimentas decoraciones y sonrisas ecodélicas rostros pintados payasos música y todas esas cosas que ofrecen esa multitud feliz y descontrolada por vivir y respirar donde no hay decisiones fuertes organizaciones complejas solo dejar hacer las cosas dejar hacer algo de dinero dejar tener algo de diversiones y luego marcharse escorpio aquí tenemos al octavo signo del Zodíaco un número no envidiable en absoluto del cual descubriremos más cuando se siga aprendiendo el yotish escorpio es un signo de agua regido por marte escorpio es un signo muy intenso al ser un signo de agua se considera bramínico en sánscrito escorpio es llamado brishika que significa escorpión es misterioso y muy entregado todas las cosas que rige escorpio son cosas que tememos por nuestra ignorancia y conciencia pecaminosa en escorpio se desarrolla el conocimiento más confidencial cuando no tenemos pureza en nuestro corazón o mente tenemos miedo de este signo no es un signo para la mediocridad y las dudas cuando la luna se sitúa aquí y es apoyada por planetas benéficos y o marte está fuerte en la carta natal se manifiesta una persona capaz de sacrificar su vida por una causa muy elevada sagitario en danus tenemos un signo de fuego dual danus significa arco y flecha este signo está regido por el sacerdote o júpiter muchas guerras han sido luchadas por razones religiosas es un hecho que aún continúan pero las guerras se luchan por dinero y creencias júpiter rige ambos indicadores creencias y dinero por lo tanto en danus encontramos las armas de júpiter listo para salir al frente por lo que es correcto y luchar por ello danus es idealista sagitario piensa pongamos nuestras metas y vayamos por ellas apuntemos alto con nuestros arcos y disparemos nuestras flechas a lo lejos transformémonos de lo que somos a lo que queremos ser estos sentimientos y emociones son encontrados en barracas de las armerías en las iglesias y ashrams o monasterios y a veces en los negocios en los lugares donde encontremos predicadores donde se transmitan mensajes ricos de conocimientos elevados allí se encuentra la influencia de sagitario o danus capricornio capricornio es pragmático y real está regido por saturno y es un signo de tierra capricornio indica que es lo que va a pasar en el lugar preciso y en el momento preciso o al menos lo que se parezca o se sienta es un signo que genera una personalidad importante especialmente si el ascendente el sol la luna o mercurio se ubican en este signo importante en el sentido que se volverá pragmático buenos trabajadores trabajadores muy laboriosos donde tendrán mucha responsabilidad y tolerancia capricornio es el signo donde Marte se exalta y es la debilitación de Júpiter la razón de que Marte se exalte en este signo es que en capricornio reside el campo las personas que trabajan muy duro y que no siguen al rey a Marte le gusta ir allí y luchar también en los bosques y la selva hay muchos árboles para que el fuego los consuma por lo tanto el soldado y el fuego puede internarse en el bosque y exponer sus deseos marciales Júpiter se debilita aquí debido a que las simples personas del campo no se interesan en sus enseñanzas elevadas y rituales para los logros materiales solo lo observan y se retiran a Júpiter no le gusta que nadie lo escuche Capricornio es humilde es el signo de las personas y no está muy interesado por el trino de fuego del sol Marte y Júpiter si se desea tener empleados y buenos trabajadores el de Capricornio es el apropiado Capricornio no necesita mucho esta es la naturaleza de Saturno hemos conquistado el mundo pero es difícil conquistar la selva similarmente cuando una multitud crece ningún gobierno lo puede controlar Saturno es poderoso en su humildad y siente disgusto por el humor controlador del trino de fuego este signo no promueve intelectualismo o fineza es más fuerza bruta y lentitud Capricornio refleja las clases bajas las masas los sudras el trabajo duro y lo que no es orgulloso o sonoro Acuario Acuario es un signo fijo de aire regido por Saturno en este signo no se exalta ni debilita ningún planeta los signos de aire promueven los pensamientos debido a que el aire se puede mover muy rápidamente igual que la mente Saturno rige sobre las cosas antiguas y es un signo fijo de aire por lo tanto esta combinación hace que Acuario se relacione bien con las cosas antiguas cosas que no cambian y cosas basadas en ideas debido a que las revelaciones de las escrituras son antiguas incambiables y que vienen del cielo o el aire esto indica que Acuario está asociado con estas cosas cada 12 años cuando Júpiter está en Acuario llamado Kumbha en sánscrito Kumbha Mela se lleva a cabo en el norte de la India esta es la concentración más grande de seres humanos en un solo sitio en la tierra es un evento muy grande de millones de hindúes que se concentran y se reúnen en un lugar sagrado de los tres ríos principales de la India el Yamuna Saraswati y el Ganges es llamado Kumbha Mela debido a que en ese lugar cae néctar del cielo desde hace mucho tiempo Kumbha significa pote de agua ocasionalmente cosas buenas descienden de arriba y debido a esto que sucede desde hace mucho tiempo el Kumbha Mela todavía se lleva a cabo cada 12 años si quiere ver Yogis ese es el momento y el lugar para hacerlo ellos salen de sus lugares ocultos y se reúnen por pocos días Acuario es un buen signo para entender las ciencias y las cosas eléctricas muchos investigadores y científicos tienen la luna o mercurio en Acuario este signo es conocido por causar reclusión y depresión fijo en el aire y regido por Saturno es inalcanzable y antiguo cuando la luna está en este signo la persona se vuelve universal y desapegada Acuario no hace buenos amigos o amantes ya que de una u otra forma son muy desapegados si aman son para todos y siempre parecen superficiales Pisces el signo final del zodíaco Pisces rige el final de todas las cosas donde no queda nada excepto paz a Pisces se le llama mina que significa pescados este símbolo representa al ser que emerge del océano de la verdad o finalidad este es un signo de agua regido por Júpiter pensar en un suelo tranquilo de un monasterio allí tenemos a Pisces hay monjes caminando por los alrededores serenamente hay montañas y jardines pero todo es calmado muy controlado muy balanceado uno con Dios rendido a la divinidad allí se encuentra Pisces cuando Pisces afecta enormemente por decir cuando la luna el ascendente se ubican en este signo tendrán la cualidad de paz y ecuanimidad en su personalidad las personas de este tipo serán sensitivos bondadosos justos y pasivos ellos más miran que controlan o dominan no es un signo ideal para ser un líder es un buen signo para servir aconsejar y proteger a veces se le llama un signo débil en el sentido que no produce triunfo material en Pisces se exalta Venus y se debilita Mercurio Venus es el planeta de la felicidad y los placeres y le cae bien a Pisces debido a su vanidad donde lo refleja plenamente Júpiter rige este signo y Venus es su enemigo debido a que predica en dirección opuesta por lo tanto cuando Venus se encuentra en Pisces indica que la persona se retrae o interrumpe su meditación o su vida espiritual por los placeres Venus rige la casa 3 y 8 desde Pisces y siempre verá estos ángulos maléficos por lo tanto se sabe que Pisces no quiere a Venus es como Marte en Capricornio su exaltación trae más rudeza y confrontación Mercurio se debilita en Pisces y esto se debe a que en el capítulo final de la verdad el cual Pisces lleva no hay lugar para el conocimiento los conocimientos la especulación la especulación mental el pensamiento acerca de las cosas lo que no es seguro los acuerdos y las negociaciones todas estas cosas no son necesarias Pisces representa lo que ya está allí su finalidad y espiritualidad las cosas que Mercurio rige son echadas todos son pacíficos en Pisces por lo tanto Mercurio siente que sus amplias conversaciones discusiones estudios lecturas no son bienvenidas Siete no son no son que se no se se o no se se Gracias.